¡Ahhh! Fuiste tu Tu tuyo Tu tuyo Pese a mi hermana Pese a mi hermana Pese a mi hermana Pese a mi hermana Tu tuyo Pese a mi hermana Pese a mi hermana Estamos completamente listos, Jorge Este es el plan Este es el plan Jorge estás ahí Jorge arranquen el piano Esto no está pasando ¿Dónde está Gaby? No voy a salir por allá como que no entiende nada Y ustedes arranquen la canción ¿Lo hacemos? ¡Sí! Dice tu Dice tu Venerte con la foto tuya Pese a mi hermana Pese a mi hermana En la puerta En la carretera Lo tuyo fue la intermitencia En la melancolía Lo mío fue aceptando todo Porque te querías El de la nuestra cruz Vente de la nuestra cruz Vente de la nuestra cruz Vente de la nuestra cruz Fuiste tú En la iglesia está sin poder Tratando en el mensaje Y no me haces así Porque el mundo abre aquí ¿Quién es tú? Me hace falta crecer La primera vez cuando los besos fueron Es igual de raro En el centro de la luz que se desaparecen Así se diste a esa gran forma Su conveniencia Acertando todo Sigue a ser Pregunta Sigue a tu tiempo Es igual de raro Yo no sé decir Tú quieres sentir Dios Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Y no me haces así Porque el mundo abre aquí Y en el mundo Fuiste tú Y cuando el mundo te deseo La primera vez cuando los besos fueron Y yo no me haces eso No me haces así Que el mundo abre aquí Y se opadecen Es igual de raro No me haces eso Tú Te doy O te da No se faltó por el cielo La primera vez Cuando los besos mueren En cuanto a llegar En que el sentido de Dios Es que les desaparece Así se repreza el amor Para su competencia Se hace tanto dolor Si les pierde preguntas Si les canto el tiempo Es con la muerte Si les pierde preguntas